A propósito del COVID y de la actividad que el presidente de la República tuvo esta mañana, dio una rueda de prensa dando a conocer este tema del COVID, que ha preocupado el mundo entero con la presencia de Omicron, la nueva variante. Muchas personas, incluso a mí me enviaron una película del año 1968. ¿Cómo? Una película francesa que se llama así mismo Omicron, que era de un extraterrestre que vino al planeta Tierra, etcétera, etcétera. Y la gente comenzó ya a buscar, ayer explicamos por qué el nombre, no solamente del Omicron, sino de todas las variantes que se han presentado del COVID, que viene dado por el abecedario griego, y ayer presentamos la A, la B, la C, cada uno, el significado, y de ahí han sacado los nombres. La Omicron es la decimoquinta palabra del abecedario griego. Ayer, incluso presentamos el cuadro con todos los detalles. Para finalizar, ahorita, atención Radamés, vamos a dar seguimiento, porque el presidente, luego de recibir al gobernador de Puerto Rico, se van a dar a conocer en qué terminó esta reunión, y cuáles convenios estratégicos comerciales con Puerto Rico. Y, como dijimos, bueno, hay que ver. Bueno, pero también nos sorprende, también nos sorprende. Es lo que yo digo, bueno, las empresas que presentamos allí, aquí en República Dominicana tenemos todos sus servicios y productos. Estamos bien abastecidos, Roberto. No, hay que ver, porque, pues, si tú como empresario, ahí estás Radamés, quieres representar una marca y le conviene precio, ¿lo entiendes? Bueno, vamos a ver. ¿Crees que Estados Unidos pueda competir con los precios con China? Bueno, jamás, jamás. Nosotros, como República Dominicana, tiene acuerdos con China. Sí, pero... Comerciales fuertes. Bueno, realmente, con China siempre le hemos comprado, porque independientemente, tú puedas, tú es un mercado libre, tú compras donde tú quieras. Con China hemos siempre tenido relaciones comerciales a nivel de importación. Compre en cubo. Incluso, déjame darte un dato. Atención empresarios. Ahora mismo, muchos empresarios ya comenzaron a aprovechar los fletes para exportar a China. China es un mercado sumamente, bueno, no decirte uno de los mercados más deseados del mundo, porque consumen mucho. Y hay productos que se dan aquí, principalmente agricultura, que en China, eso cuesta a todos los millones del mundo. O sea, por decir, son... El producto que aquí quizás tú lo ves normales, allá son productos exóticos porque no lo producen. Entonces, se está analizando, y muchos empresarios ya están exportando el producto, principalmente la comida, que la comida es uno de los productos o servicios que cualquier empresa que se mete en eso va a hacerse rica, porque todos tenemos que comer. Y cada vez hay más boca que alimentar en el planeta Tierra. Vamos entonces, señor director, con este cortecito, ¿qué número es porque le puso Paola? Donde el presidente habla sobre el tema de COVID, las medidas para este año... Ahí está. ...que se van a tomar o no se van a tomar. Escuchemos. Presidente, el Gabinete de Salud no tiene planteado ninguna restricción, ya lo dijo la vicepresidenta, y no tenemos planteado ninguna restricción, ni para diciembre ni más adelante. El único que está en riesgo aquí en este país, en el mundo del que no se vacuna, ese es el único del que está en riesgo, y lo decimos de manera responsable, como es nuestra responsabilidad como presidente de la República. El que se vacuna tiene mucho mayor seguridad, como lo demuestran estos estudios y muchos otros estudios en el mundo. Como se están vacunando, tercera vacuna ya, aunque fuimos de los que iniciamos y estuvimos a la vanguardia, ya se están vacunando unas vacunas de refuerzo en todo el mundo. Y los resultados son siempre mejores, por mucho para el que no se vacuna. El único riesgo que... Bueno, ahí ese cortecito, una rueda de prensa duró casi una hora, con las diferentes autoridades del Gabinete de Salud y también del Ministerio de Salud Pública, ya ustedes escucharon boca del presidente, lo dijo la vicepresidenta, lo puntualizamos temprano cuando dimos los dos boletines, que las medidas siguen iguales para este mes de diciembre. Ahora... Y en lo más adelante. Ahora, yo decía en octubre, en octubre, que yo esperaba que el Ministerio de Salud Pública, el Gabinete de Salud, que encabeza la vicepresidenta, no nos da una sorpresa como el año pasado, que se tomó una medida y en pleno diciembre, ya porque tú tenías el 24, ya que iba a cenar con la familia, que no, que el horario, que esto... Para el 31 se cambió el horario, pero fue por el mal comportamiento de los ciudadanos, que era una cosa que veníamos venir, y por el rebrote, claro, por los únicos que se veían venir. Yo espero que no haya improvisaciones de cambio a último minuto, porque es de muy mal gusto, de muy mal gusto, que usted planifique, me voy a pasar el 31, donde fulano, voy a ir a lamber el 24 de fulano. Por Dios, Roberto. Pero Roberto. Cuando tú sales de tu casa de lamberte, tú sales. No, no necesariamente, porque tú aportas. ¿Qué aporta la boca? O lleva, no, si tú llevas un pastelón, una lasaña. Atención, que tú no llevas mi boca y mi cuerpo. Ni una bebida, ni nada, un agrado, un postre. Cuando yo invito a una gente a mi casa, lo único que tiene que llevar es su cuerpo y su boca. Pero es de buena educación, en etiqueta y protocolo, cuando usted lo invita a una cena, usted llevar un postre, un vino, un whisky, alguna pastelón, alguna lasaña o algo. En etiqueta y protocolo. ¿Y eso se usa? Óigame, estamos hablando de los sectores populares, que son los más afectados con estos cambios. El rico no, el rico se va a punta cana. Ay, mi amor, no me lo digas, que el año pasado yo tenía mis planes para el 31 de diciembre. Ajá, por eso mismo. El pobre, el año pasado se fue, porque son tres gatos, y se van para casa de campo. La casa de campo, y ahí no, y en casa de campo. Pero yo voy a casa de campo, y no soy rica. Mi papá tiene un rancho en Villa Tapia, en Las Guasumas, y yo me lo paso ahí chulísimo. Esa es mi casa de campo. Claro, porque es su casa de campo. Esa es casa de campo. No tiene que ser en las romanas. Y te invito, en el club. En el club. en el rancho de mi padre, Las Guasumas. Roberto, que tú sabes que una estadía, de la estadía normal, de tres días y dos noches en casa de campo, en la resort, cuesta 80 mil pesos. No, no, pero espera, eso, ¿para qué va, Alambe? Pero el que vive ahí, no tiene que salir de casa de campo. ok. No, porque ya es un Alambe. Lo importante es que las autoridades estén claras, y que al final de este mes, de diciembre, no vengan con sorpresa. Ya lo dijo la vicepresidenta, lo acaba de confirmar, el presidente de la república, que no habrá cambio. Entonces ya uno comienza a planificarse, porque uno no se planifica. Yo estoy segura, que si hay un revuelo. Ya, aquí hay gente llamando, oye, baja, que vamos a cenar aquí, el cuerpo. La inversión, uno compra su ropa, la de sus hijos. No, pues ya la gente comienza a comprar vuelo, para venir el 24, porque dice, bueno, este año sí vamos al verdadero testeo familiar. Mira, por ejemplo, yo tengo una Gisela, mi amiga, se fue ayer para el Weapon Beach, para la Florida, pero ya ella, anoche, como a la 11, se me llamó, te compré el vuelo, del 26 al 9. Tú vas a la ver para allá. Y con el vuelo incluido. O sea, tú me entiendes, son cosas que se dan. Mira, Roberto, yo te voy a dar un dato, antes de terminar el tema. ¿Un dato? Adelante. Sí, una idea. Ajá. Si hay un rebrote, como el año pasado, y el gobierno toma la medida de trancarnos, el 31 de diciembre, ¿verdad? De trancarnos. Señora, agajen, y juntos en una casa de la familia, en la familia siempre alguien tiene una casa grande, por pobre que sea la familia, y ya ganan su poteo familiar ahí en la casa, no tienen que salir. Y listo. pero déjame darte un dato. O sea, la palabra ya, la cuarentena, que tú te refieras a trancarnos. Eso pasó, eso pasó. Ya eso es imposible. Oye, puede venir el COVID-19, el 20, el 21 y hasta el 25. Sí, pero yo no me refiero a cuarentena, yo me refiero a que no pongan muchas restricciones para el 31. Ya es, y el gobierno me imagino que por ahí es que va. Primero, el presidente lo sabe, independientemente que venga Omicron, Omicran, Omicrum, que importa que venga y que se muera Juan, Juanita, Pedro, ¿eh? El gobierno, los países del mundo no pueden nuevamente. Primero, para limitar el tránsito, ¿eh? Oigan este dato, para limitar el tránsito, el gobierno tiene que pedir un estado de emergencia al Congreso. El Congreso aprobárselo por una cantidad de día X. Sí. Entonces ponerlo en ejecución. Ahora mismo, el gobierno está en otros ámbitos en el Congreso que necesita, por ejemplo, aprobación de préstamo, bien de Navidad, presupuesto, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, que ya por ahí es difícil tú venir a hacer un toque de queda, restringir el libre tránsito que está en nuestra carta magna, a menos que haya un estado de emergencia, de excepción, y ahí se pueden limitar algunos privilegios de los ciudadanos. Entonces, el gobierno ya sabe que tiene el tiempo encima, para entrar en ese proceso. Entonces, es imposible ya que para diciembre puedan tener algún tipo de medida restrictiva, no más que fuñir con la mascarilla, que ya eso, nadie tenía eso en mascarilla, ¿eh? Y rachó, hijo mío. Fuñir con el tema de la vacunación, que es voluntario. Tú ves, por ejemplo, yo espero, que de Dios, no la vi entera la locución y la rueda de prensa, que con la entrega del fuñío bono navideño, el que no tenga su dodo, si no se lo entregue. Exacto. Eso es una medida, bueno, usted así tenga su bono, y déjame ver su tarjeta. No, además, ni siquiera preguntar, nada más es entrar a la cédula, porque se supone que eso está en una data, para comprobar quién está con una o dos dos. Ah, mire, cuando usted se certifique que ya usted tenga la dos dosis, usted puede pasar a retirar su tarjeta. Así es. Simple. Y ahí vamos a tener una gran cantidad importante de personas que a lo mejor no se han vacunado, para que se inocule, que es lo único, lo dijo el presidente, lo dicen los científicos, lo dice la Organización Mundial de la Salud, las vacunas salvan vidas, las vacunas previenen de que a ti no te fuña el COVID. Pero mira, Roberto, mira lo mismo que tú estás diciendo para la entrega del bono. Asimismo, nosotros aquí lo dijimos, y específicamente tú lo dijiste, para entregar las tabletas a los padres, para los niños ir a la escuela. Mira ahí, se inició el año escolar, escuelas cerradas, profesores con coronavirus, alumnos con coronavirus, y al final, muchas de las escuelas tuvieron que cerrarla y volver a lo virtual. Entonces, por eso mismo, porque cuando te hubiesen entregado la tableta, te dicen a ti como padre y al alumno, la tableta, ¿dónde está su tarjeta de vacunación? Esa era una forma, bueno, yo no me la he colocado, pero yo necesito la tableta, porque tampoco tengo el dinero para comprarle una tableta a mi hijo, para que estudie. El gobierno me le está facilitando, déjame colocarme la vacuna, pero no lo hicieron. Asimismo, en esta ocasión, pues, para entregar el bono navideño, eso es lo que deben de hacer, tomar medidas, para que la gente se vaya concientizando más. Nosotros tenemos que tiempo concientizando a la persona. Y el mismo gobierno, en las diferentes plataformas digitales, hace la diferente concientización, pero la gente, como yo dije, cuando estaba dando el boletín, es algo ya personal. Esto no es que tú, que Videl, que yo, es algo personal, es mi conciencia la que va a estar a la disposición. Por ejemplo, sumando a la idea de Videl, que se lo dice en familia, agarre usted como cabeza de familia, usted que va a comprar el sancocho, que va a hacer moro, que va a comprar la bebida. No, no, en diciembre no se hace sancocho. ¿Eh? Fíjate, eso es moro, eso es moro. eso es moro. No, eso es moro, el cerdo asado y ensalada. Usted va a hacer el moro, la ensalada, el puerco asado, el cazabe, el ponche, la bebida. Pastelón. Y usted va a hacer esa inversión. El que no esté vacunado, no está invitado.